¿Te oí bien? ¿Qué fue lo que dijiste? Si mi hermano Diego piensa competir en las pruebas regionales, yo también quiero participar, mamá. Voy a demostrarle a mis hijos que su tío no es mejor que yo, porque yo soy superior en todo a él. Tengo uno derecho, mamá. Ay, papá, por lo que más quieras. Demuestra que tienes voluntad. Ay, papá, enséñanos que aún te queda algo de dignidad. Pero no des tu brazo a tercero en este momento, porque Amador podría hacer lo que quiera contigo. Bajarme de cargo. Colocarme en la posición de un simple supervisor. Esta era una freta que no me esperaba. Bueno, tú si te sientes así, ¿por qué no te rebelas y rechazas semejante ultraje? Papá, manda al demonio esta empresa, larguémonos de este pueblo. Para no acordarnos que existen ni perfectas, ni amadoras, ni ningún otro miembro de la familia Blanco. Te lo digo, papá, estoy dispuesta a apoyarte, aunque nos marchemos sin dinero. ¿De qué podríamos vivir? ¿De qué nos mantendría? Ay, papá, de hambre no nos vamos a morir. Si tú no consigues algo, pues yo busco un empleo. ¡Algo haré! Ay, nadita, por favor, ¿de qué podrías emplearte si tú eres una completa inútil que nunca ha sabido preparar siquiera un plato de sopa? Tú has sido siempre una niña bonita y nada más. Pues para algo serviré, eso te lo aseguro, papá, porque no estoy dispuesta a aguantar más humillaciones. No digas boberías que esto no tiene vuelta de hoja. Nuevamente tendré que someterme a lo que resuelva, amadoras. Ay, pero papá, ¿qué es lo que pasa con ese hombre? ¿Por qué amador puede obligarte a hacer lo que tú no quieres? Porque cada vez que habla contigo, adivino en sus palabras una amenaza velada. ¿Qué es lo que le debes, papá? ¿Por qué no me lo dices de una buena vez? No hay nada, iluminada, no hay nada. Simplemente esta cruda realidad que me obliga a bajar la cabeza y a permitir que ese hombre me atropelle. Laurentino, quisiera hablar un momento con usted. No es justo, doña Perfecta. No, no es justo esto que me están haciendo, no es justo. Justo o no, eso lo vamos a discutir. Pues no van a discutir más, doña Perfecta. Es preferible que mi papi... Por favor, déjame hablar un momento con él. Vamos, Laurentino. Ay, ese desgraciado de amador blanco. Aquí tiene las joyas que hacían falta, señora. ¿Cuáles joyas, mamá? Unas joyas que me regaló el señor Briñón y yo había dejado olvidadas en la casa. Gracias, Fabio. Agradezcamelo, absteniéndose a hacerme quedar como un vulgar ladrón frente a mi tío. Porque yo no lo soy. Si aquí hay alguien inescrupuloso, esa es usted. Fabio. Usted, que se aproveche de la candidez de un viejo tonto y sentimental como mi tío, para sacar el mayor provecho. Atrévase a decirme esto delante de su tío. Atrévase. ¿Para qué? Si usted lo tiene enseguecido de la misma manera que tiene a todos los hombres que se le acercan. Porque usted es una manipuladora. ¡No lo digas! ¡Vamos, te lo digas! Niños, por favor. No ataquen hacia la gente. Vamos a dejar que te respeten, mamá. Tú no estás sola. ¿Qué más se podía esperar de unos hijos como los suyos? ¡De tal palo tal astilla! Vámonos para el colegio porque se está haciendo tarde. ¿Por qué tiene que pensar lo peor, Laurentino? Ni Amador ni yo estamos haciendo esto con la intención de humillarlo. Deberían admitir que se quieren vengar. No me perdonan que me haya equivocado cuando creí que Alicia Guardiola tenía que ver con el secuestro y con la muerte de Amador. Pero es que acaso yo tuve la culpa de lo que pasó, Doña Perfecta. Ese es un asunto aparte que es mejor dejar quieto. Porque no conviene removerlo. El problema que estamos tratando en este momento es otro, Laurentino. Usted ha comenzado a beber nuevamente. No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es cierto. No lo niegue. Mire, el alcohol le hace mucho daño a usted y le resta sus capacidades en el trabajo. La prueba está en que usted antes podía controlar el manejo de las dos fábricas. Y ahora, solo con esta, usted está fallando continuamente. Deje ese vicio, Laurentino. No permita que se apodere de usted como en otros tiempos. Yo no me estoy enviciando ni mucho menos, Doña Perfecta. Solamente me tomo dos o tres copas cuando salgo del trabajo como lo hace cualquier persona. Pues no se tome ni una gota más, Laurentino. No. Hágalo por respeto a su hija y por respeto con usted mismo. Nosotros no estamos tratando de perjudicarlo. Usted se está perjudicando por su propia cuenta. Mire, si usted se empeña en superarse, yo le aseguro que en muy poco tiempo Amador le está devolviendo el cargo que usted antes tenía. ¿Y a quién piensa nombrar como director? Eso no lo sé. Amador me dijo que tenía a alguien seleccionado, pero no sé de quién se trata. Ojalá que sea un hombre considerado, porque yo no me puedo sentir peor. Y yo honestamente no sé hasta cuándo vaya a resistir esta situación, Doña Perfecta. Yo no lo sé, Doña Perfecta, yo no lo sé. Es apenas lógico que se sienta humillado y deprimido. Es que no se lo merece, mamá. No se lo merece. Si fuera como él dice que yo lo estoy haciendo por venganza, estoy en todo mi derecho para desquitarme después de todo lo que le hizo Alicia. Porque por su culpa ella pagó varios años de cárcel, estuvo separada de nuestros hijos y la tildaron de asesina. Este perdió sus años más hermosos. Es justo que él pague la canallada que cometió, mamá. No lo hagas, Amador, porque tendrías que castigarme a mí también. Yo me siento tan culpable como... Mamá, por favor. Me siento muy mal, Amador, te lo juro. Me siento mal. Mamá, pero si no fue tu culpa, tú no sabías lo que estabas haciendo. Esté víctima de un engaño. De cualquier manera no estoy tranquila. Me tiene nervioso tu comportamiento. He pensado que viniste a desquitarte. Y que por eso actúas de esa manera con Laurentino. Y que por eso quieres desafiar a Diego en lugar de mantenerte alejado de él. ¿Y qué le ves de malo que yo pretenda participar en las competencias regionales? ¿Acaso no lo hice desde muy joven? Siempre competía contra Diego. Y siempre perdiste. Pero esta vez no voy a perder. Porque están de por medio Alicia y mis hijos. Recuperaré el cariño, el respeto y la admiración que Diego me ha robado. Voy a enseñarles que si piensan que Diego es superior a mí, están muy equivocados. Porque no lo es. Yo valgo tanto o más que él. Es una obligación, mamá. Es una obligación. ¿Sigues pensando en nuestro papá, no es cierto? Porque siento que él tiene muchas cosas de malo. Tú si crees que puede ser un hombre bueno. Mira, no pienses más en eso y concéntrate en la tarea. Y no mires más a Beto. Tú sabes que no nos conviene tener problemas con él. No sé por qué tengo el presentimiento de que algo les pasó ayer. La mamá de ustedes vino a buscarlos, pero no los encontró. Y casi enseguida llegó el papá de Beto, asegurando que lo había visto escaparse en compañía de dos alumnos. No me dirás cuáles fueron esos alumnos, Beto. No puedo creer que haya salido con los gemelos, porque ustedes no se estiman para nada. Niños blanco, ¿ustedes me pueden decir qué fue lo que pasó? No pasó nada, profesora Judit. ¿O pasó algo, Beto? ¿Pasó algo entre nosotros? No, no pasó nada. Está bien. Terminen la tarea que les he puesto. Regreso enseguida. No le voy a contar nada a la profesora Judit. Pero no crean que esto se quedará así, porque su papá le pegó al mío. Si le pegó fue porque él empezó. Lo golpeó porque es un matón. El papá de ustedes es un hombre peligroso. Es un hombre malo. Por favor, muchachos, no vayan a comenzar la pelea. Qué desgracia tener un papá tan malo como el que tienen ustedes. Los compadezco. Había olvidado entregarle esto. Tome. Quiero que las luzca con los vestidos que le he entregado. Son muy bonitas. Eran costosas. No me las entregaría si fueran auténticas. Auténticas o no, mi deseo es que las luzca. Quiero que todo el pueblo la vea bien presentada. Como toda una señora. Me interesa más su apariencia que el aspecto de esta casa. Ya recuperé las joyas y las devolví tal y como me lo exigió mi tío Justino. Parecía un viejo avaro que atesora objetos y dinero yo no sé para qué. Si no puede disfrutar de nada con esa enfermedad terrible que tiene. Imagínese, toda esa cantidad de dinero ahí te he tenido, perdiéndose. Si yo no tuviera en mi poder, lo aprovecharía con todas las de la ley. Dándome buena vida, viajando por todo el mundo. También hay que pensar en el trabajo, Joabito. Recuerde que la plata se acaba si no se pone a producir. Es que sí, eso yo lo sé porque no soy ningún ignorante. En asuntos de negocios yo puedo ser más aventajado que cualquiera. Cuando su tío se muera y usted dé todos sus bienes, le voy a proponer que juntemos nuestras fortunas para sacarles el mayor provecho posible. Yo recuerdo que...